Hola, muy buenas. Es posible que en los últimos días hayáis recibido, a través de diferentes redes sociales, algún vídeo en el que aparezco yo, o cocinando una paella, o sentado en el sofá, limpiando la ropa interior de la fuente, jugando a tres en raya con los niños, tocando la guitarra o cantando canciones con mis colegas. En primer lugar, quiero aclarar que ni me he vuelto rojo, ni me han desahuciado, ni esto era ningún tipo de cámara oculta. El objetivo de estos vídeos era generar cierta incertidumbre, cierto interés, cierta curiosidad, para poder presentar un proyecto que desde hace dos años, junto a la ayuda de vecinos, vecinas y asociaciones, sociales, trabaja por fortalecer las relaciones sociales y la convivencia comunitaria. Este proyecto es Somos Rontegui, Rontegui, Gana. Es un proyecto que trabaja la Universidad Es un proyecto de mayores, de jóvenes, de extranjeros, de autóctonos, y es un proyecto que crea espacios de encuentro, de conocimiento, para crear relaciones sanas. Contra diferentes colectivos, asociaciones y administraciones públicas, llevamos a cabo una apuesta de empleo de la salud comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que los y las vecinas del barrio seamos partícipes de lo que pasa y de lo que se hace en el barrio. Que todas podamos aportar y trabajar conjuntamente y podamos mejorar la calidad de vida y de las razones sociales. Es por eso que cuando hablamos de barrio, hablamos de salud comunitaria. Por eso, queremos animar a todos los vecinos y vecinas, asociaciones y entidades del barrio a seguir participando y a sumarse a esto, porque un barrio vivo requiere de todas y todos. No, no, Rontegui. A Rontegui, Gana. No, no, Rontegui. Somos Rontegui. A Rontegui. Gracias por ver el video.